Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un privilegio tener acá a la Presidenta Bachelet, a Isabel Allende, dos mujeres que marcan los signos de los tiempos, de una sociedad que ojalá se vaya feminizando y abandonando su masculinidad vertical y se construya un mundo justamente más horizontal, más integrado, más inclusivo y femenino. Yo quiero hablar hoy día, presentar una aventura que iniciamos con algunos senadores que están acá, los quiero nombrar porque este es un trabajo colectivo, es un trabajo colaborativo, está Jaime Orpiz, senador de la UDI, está Carolina Goych, senadora de Mora de Cristiana, está Alfonso Durresti, senador socialista, está el senador Francisco Chaguán, que somos miembro de la Comisión, y yo he insistido mucho que esta comisión no es una comisión normal, la que ha organizado esta Comisión de Futuro, una comisión que es comisión, pero es comisión también con la Academia de Ciencias, está nuestro Presidente de la Academia de Ciencias, que está por ahí, Juan Asenjo, que es miembro permanente, hay varios miembros de la Academia de Ciencias, les quiero decir que son los más puntuales en todas las reuniones, los que no se pierdan ninguna reunión, que se quedan hasta el final, que no entran ni salen, y yo diría que son nuestros miembros más responsables, mucho más que nosotros los senadores, y también es una comisión donde está la Sociedad Civil, más Ciencias para Chile, y jóvenes postdoctorados que se han organizado justamente para mirar juntos los desafíos que tenemos por delante, y están nuestras universidades, nuestros rectores de universidad, eso es la comisión del futuro. Nosotros creamos esta comisión porque justamente más que hablar del futuro, tal vez era una excusa para decir el pensamiento que ha habido en el siglo XX, la manera de organizarnos, de mirar las cosas, las instituciones tal vez están un tanto obsoletas, anacrónicas, las visiones lineales que tenemos en cierta manera no dan cuenta de la complejidad de los procesos, y tal vez esta mirada también de pensamiento tan jerarquizado, tan especializado, tiene cegueras que tenemos que romper, y justamente el desafío del futuro era más bien construir una nueva manera de pensar colaborativa, inclusiva, empática, asociativa, relacional, y por eso lo que hicimos en esta comisión del futuro fue tratar de romper esos compartimentos y unir lo que estaba separado, y ha sido una experiencia maravillosa, creamos el Consejo del Futuro, donde invitamos a científicos y a científicas a apoyar al Senado, a jóvenes científicos a apoyar el Senado. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de la ciencia social, la filosofía del arte, hablamos también de las ciencias duras. Y eso es lo que hoy día, yo diría que como estación intermedia a estos desafíos, porque hemos hecho diálogos con la ciencia, hemos intentado avanzar en propuestas diversas, pero que se consagran en cierta manera en este Congreso del Futuro, que quisiéramos que fuera también cada vez más colaborativo, hay colegas argentinos, paraguayos, uruguayos acá, y quisiéramos que a futuro nuestros congresos del futuro unieran a Latinoamérica, porque el pensamiento, la ciencia, es un espacio maravilloso de colaboración. También yo diría que lo que nosotros tenemos como desafío es justamente pensar en nuestro país, pensar en nuestra Latinoamérica, y decir, Chile no puede volver a repetir la historia maravillosa que vivió en el pasado con el salitre, pero que se transformó en una historia de frustraciones y de pobreza. Lo que nosotros queremos es justamente aprovechar estas ventanas de recursos naturales que duran muy poco, que son fugaces, para invertir en una sociedad de mejor calidad, en una sociedad más íntegra, más solidaria, más justa. Y es ese, yo diría, el desafío principal. ¿Cómo nosotros, a partir de lo que somos, justamente porque tenemos un privilegio, pero ese privilegio no se puede transformar en nuestra falta de visión, en nuestra falta de interés, de pasión por el futuro, que justamente inhibe el entender que hoy día para desarrollar, si no estoy hablando de desarrollo económico, estoy hablando de desarrollo integral, el desarrollo no lo logran los países que solo se fundan en la exportación de sus recursos naturales. Japón, Corea, me tocó estar allá, no tienen recursos naturales, y el centro de su gravitancia como sociedad, es primero que son sociedades que han planteado y han hecho de esto un consenso, pero son sociedades que han avanzado justamente a la educación, a una educación de calidad como derecho, a una educación que igual da oportunidades, a una educación que no está centrada en el lucro, sino justamente en llevar adelante o ser el espacio de unidad para un proyecto común compartido. Nosotros en Chile, y la Presidenta Bachelet, yo valoro su coraje, está intentando reponer la educación como un instrumento justamente, no solo de igualdad, como el instrumento donde se une Chile para tener un proyecto común compartido, y en vez de que tengamos decenas y decenas de proyectos educacionales que miran interés económico, tengamos proyectos educacionales que estén puestos justamente en desarrollar nuestro país, en mirar este proyecto común compartido y decir, bueno, cómo la educación puede colaborar a este desarrollo. Y hemos hecho una experiencia muy interesante, Presidenta, hace un mes atrás, nos reunimos acá, habían 500 personas, vinieron científicos, está nuestra Academia de Ciencias, me insisto, los más puntuales, los más responsables, los rectores de universidades, estaban representantes de todos los ministerios, estaban representantes de la sociedad civil, y planteamos la idea, esto lo hicimos con la Subdere, con Corfo, estaba Gonzalo Riva que está por ahí, y lo que nos planteamos fue justamente algo que le falta a Chile, es plantearse un proyecto país, pero un proyecto país que no se hace de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, desde la vocación de uso de sus territorios. Y fue una experiencia muy interesante, porque establece un consenso, si cada región, con sus científicos, su académico, su sociedad civil, sus pueblos originarios, sus empresarios, sus decisores gubernamentales, son capaces de consensuar, y ellos, a partir de esa sabiduría de vivir en esos territorios, de querer esos territorios, de tener pasión por el lugar donde viven, pensar cuáles son las vocaciones de uso, y después pensar cuál es la ciencia que se requiere, y con un foco, cuál es la educación que eso requiere, cuál es la institucionalidad que eso requiere, cuáles son los cambios para llevar adelante eso. Y nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, el desierto de Atacama, Chile es el principal productor de cobre del mundo, pero miren, nosotros tenemos una paradoja, somos los mayores importadores de cañarías de cobre, eso no tiene mucho sentido, que un país que exporta cobre, importa cañarías de cobre, o tenemos los recursos más ricos del planeta del litio, y no somos capaces de producir una batería, cuando el mundo que viene es de las baterías. Entonces, tenemos minería, somos una vocación minera, pero por ejemplo, la minería requiere, hoy día, de otras reflexiones, una minería para el siglo XXI, el problema de la minería del agua, es la energía, no podemos hacer minería más con carbón, porque la huella de carbono nos va a asfixiar, pero yo les quiero dar un solo parámetro para dar cuenta de la complejidad de esto. Chile quiere llegar a exportar 3 millones y medio de toneladas de cobre al año, en el desierto de Atacama. Exportar cobre es exportar agua, ¿por qué esa es la complejidad? Por cada tonelada de cobre que Chile exporta de cobre como concentrado, son 40 toneladas de agua, por cada tonelada de cobre fino son 90 toneladas de agua. Imagínense, el desierto de Atacama, uno de los más secos del planeta, es un gran exportador de agua al mundo. Eso es un factor limitante. ¿Cómo se resuelve eso? Eso es energía. Y eso requiere cantidad de energía muy, muy importante, inmensa cantidad de energía, porque para producir un metro cúbico de agua se requieren 10 kilowatt-hora. Y entonces, ¿de dónde va a venir esa energía? ¿Saben de dónde va a venir la energía? Porque Chile es un país que está marcado por los astros también, porque al mismo tiempo tiene al lado el desierto de Atacama, el desierto más irradiado del planeta. Ayer lo planteaban varios de nuestros expositores, lo planteaba nuestro ministro de Energía, lo planteaba Jeremy Rifkin. Chile tiene un privilegio, las energías del futuro son las solar. El viento, no, pero es la solar. Esa es la principal energía del futuro. El sol va a durar por lo menos 5 mil millones de años más y el desafío nuestro es aprovecharlo. Y Carlos Rubia, el premio Nobel de Física, cada vez que viene acá repite algo, que yo lo repito, que dice, mira, 210 kilómetros de desierto de Atacama por 210 kilómetros de desierto de Atacama generan al año, reciben una irradiación de 15 terras que es el consumo del planeta en un año. Yo diría, ¿cuál es la voluntad y las ganas nuestras, entonces, de entender que si queremos hacer minería sustentable, necesitamos energía y energía solar, pero no solamente para eso. Chile puede ser un centro mundial referente de la energía solar, justamente porque tenemos suerte, porque no tuvimos petróleo, porque no tuvimos gas, tenemos la necesidad de crear e innovar. Y con Rodrigo Palma, que es uno de los académicos y científicos más importantes de la Universidad de Chile, tenemos un sueño de que Chile tenga 200 mil megas de aquí a 20 años de energía solar. Se puede, por supuesto que se puede, que depende de que construyamos una opción de país y de territorio para eso, para que desarrollemos ciencia para eso, doctores para eso, que desarrollemos técnicos para eso, químicos para eso, para que desarrollemos nosotros la industrialización. Imagínense, hoy día la deslocalización que tienen los países de manufactura tiene que ver con que hay lugares donde la energía es más barata y la mano de obra es más barata. Si Chile tiene los precios de energía, no se va a poder industrializar. El desafío es reponer nuestro proceso de industrialización en Chile que no industrializa nada. Y nosotros podríamos desde industrializar los paneles solares hasta tener una energía mucho más competitiva si tenemos una energía, y como decía Jeremy Rifkin ayer, de costo marginal cero a futuro, porque la energía solar va a tender a cero en el futuro, y Chile si lo quiere, lo desea, podría tener una de las energías más baratas del planeta. Y lo mismo con el litio para investigar batería, y lo mismo con las sales fundidas para hacer sistemas termosolales, los grandes problemas de acumulación son los cuellos de botella para energía renovable, y Chile los tiene, tiene sales para hacer sales fundidas, la exporta a todo el mundo, tiene litio para hacer batería y deberá desarrollar a lo mejor el hidrógeno. Y la vocación de uso del desierto de Atacama será la astrofísica, necesitamos más doctores, necesitamos sistemas de transmisión de datos porque vamos a exportar justamente transmisión de datos, vamos a exportar matemáticas, gestión de redes, gestión de datos, tenemos turismo, pero queremos que el turismo no sea Dakar, que destruye nuestro patrimonio, no necesitamos Dakar, que además imagínense, Dakar en Chile ni siquiera se llama San Pedro de Atacama, esa competencia que yo la encuentro bien brutal, que pasa sobre nuestro patrimonio arqueológico, ojalá que Chile no necesitara de los Dakar para promoverse, ojalá que Chile pudiera poner en el mundo esa belleza, y lo mismo para la Patagonia, acabamos de estar en la Patagonia, uno de los ecosistemas subantárticos maravillosos, fuimos a la Antártica, ¿cuál es la vocación de uso de ese territorio? Segunda Reserva Mundial de Agua Dulce, son los ecosistemas habitables del futuro, la energía no será solar, pero será mareomotriz y solar, será justamente también un espacio maravilloso de desarrollo. Eso es lo que queremos hacer, esta Comisión del Futuro quiere mirar a nuestro país y quiere entender cómo se inserta en este mundo complejo, desafiante, maravilloso que viene. Y por eso también hablamos de un contexto en el cual Chile tiene que jugar su rol en esta obra de teatro que tiene una escenografía, y esa escenografía se llama un planeta, nosotros somos habitantes, yo por lo menos, de un planeta, me siento parte de justamente una comunidad humana y de seres vivos extendida, una comunidad evolutiva extendida, de una hermandad con el resto de los seres vivos, pero somos habitantes del planeta, tenemos una identidad de chilenos, ojalá en el futuro se vayan diluyendo las fronteras que muchas veces nos dividen y nos aniquilan y emergen ciertos tipos de integrismo como los que vivió Francia, y yo quiero además aprovechar y decirle a todos los franceses que están acá que solidarizamos con ellos, que ojalá construyamos un mundo distinto, pero este mundo con cambios tan acelerados, tan acelerados, tan rápidos, en los próximos 20 años van a haber cambios equivalentes a miles de años de historia pasada, tienen un problema también, que requieren una reflexión intelectual, requieren no solamente ciencia, requieren sociología, antropología, filosofía, porque estamos entrando a una velocidad tan vertiginosa que los intelectuales no alcanzan a intermediar entre la sociedad y los cambios, porque internet, que es una oportunidad, es también un desafío complejo, porque internet está destruyendo la interfase, el mundo de internet ya no necesita intermediarios, ni en la prensa, ni en la política, casi no puede ir suplantando el rol del Estado, va a ir destruyendo las intermediaciones, y por eso es que más que pedir que la sociedad se adapte a la política, la política hoy día tiene un desafío inmenso, los Estados tienen un desafío inmenso, es adecuarse a esta nueva sociedad, una nueva sociedad donde la Big Data, que es una oportunidad maravillosa, como lo decía ayer Jeremy Rifkin, hablaba de la Big Data, hablaba de la impresora 3D, vamos a fabricar en nuestras casas, todas las cosas, vamos a fabricar en nuestras casas a futuro, la ropa, los zapatos, los celulares con la impresora 3D, el mundo va a ser un mundo de competencia de software, pero donde nosotros vamos a tener en nuestras casas la fabricación de todo, viene un mundo muy distinto y esa complejidad tenemos que enfrentarla, pero también yo quiero decir que esta sociedad de oportunidad, de costo marginal cero, de la abundancia, como plantea Jeremy Rifkin, yo también quiero poner otra mirada a esta sociedad, la Big Data es oportunidad, pero también un sistema de control, es una economía de la vigilancia, es una economía donde los aspectos más íntimos de la vida humana se pueden terminar transformando en mercancías, y aquí hay una cierta coerción a la exhibición, y esa coerción a la exhibición es peligrosa, todos estamos poniendo nuestros datos más sensibles, más queribles, nuestras fotos más cercanas en Google, en Facebook, pero hay algunos que están usando esa información sensible, maravillosa, ayer estaba Steve Brown que decía la información es el oro del futuro, pero nosotros con cierto grado de ingenuidad estamos entregando el oro del futuro a algunos que están generando verdaderos monopolios con ese oro del futuro, y cuidado, el internet puede ser, y el internet de las cosas sobre todo, que va a estar en todas partes, va a estar en nuestro cuerpo, en nuestras ropas, nos va a estar siguiendo, va a saber qué pulso tenemos, qué glicemia tenemos, va a saber si tenemos presión arterial alta o no, va a estar en las cosas que nos van a hablar, yo siempre digo vamos a tomar una botella de Coca-Cola y nos va a decir usted no la puede tomar porque tiene la glicemia alta, va a estar en todas partes, pero también va a conocer los aspectos más íntimos de nuestra vida y cuidado porque el manejo de datos, el procesamiento de datos, la big data, a través de algoritmos predictivos, puede terminar siendo un instrumento que sepa más de nosotros que nosotros mismos. Nosotros a veces nos manejamos en el plano de nuestras intuiciones, de nuestros deseos, pero la big data nos va a codificar, cosa que nosotros ni siquiera hacemos. Entonces eso, puesto en una lógica de mercado, puede ser un tremendo obstáculo justamente a que estas tecnologías sean instrumentos de emancipación, de libertad, de igualdad, de mejor sociedad. Ayer lo planteaba Eduardo Vitrán, decía, claro, aquí está la postura de Jeremy Rifkin de una sociedad de costo marginal cero, que la unión de internet, del internet energético, del internet logístico, que el internet de las cosas, va a construir un mundo más colaborativo, donde emergiera un tercer sector, porque esta va a ser la sociedad de los contenidos, de Wikipedia, no la enciclopedia británica, de los Google, de la economía Google. Y decía, claro, eso es una oportunidad, que esa sea la sociedad, mejor sociedad, más equitativa que venga. Pero también el capitalismo se renueva todos los días, y este capitalismo, yo ayer le planteaba a Jeremy Rifkin, que hay un filósofo muy interesante, se llama Byung Chul Han, que es un coreano que vive en Japón, que justamente hace un planteamiento muy duro a este nuevo capitalismo que se está generando. Y yo creo que nuestra sociedad tiene que tener, en cierta manera, también una opinión sobre eso y una mirada compleja sobre eso, porque evidentemente, no solamente tenemos un desafío con Chile, sino que tenemos un desafío a jugar justamente un rol desde ser latinoamericanos, desde nuestras identidades, a construir justamente un mundo mejor y no colaborar nosotros mismos a la concentración de poder. Solo les quiero decir que Google vale hoy día 100.000 millones de dólares. Tal vez vale más que el producto bruto de muchos países. Google en Europa representa más del 95% de todos los buscadores. Eso, yo diría, cuidado, es un monopolio natural. Yo pienso que ya tenemos que empezar a reflexionar cómo regulamos sistemas que aparecen como emancipadores, pero si no hay una dimensión humana en esto, pueden ser transformarse en sistemas de control y de vigilancia. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. No quiero introducirme en eso, ayer tuvimos un panel maravilloso, pero Elion Musk y Hawking acaban de decir, cuidado con la inteligencia artificial, porque podemos construir un mundo que no podemos gobernar. La inteligencia biológica, Michel Brunet nos va a decir, mañana se demoró 7 millones de años en ir desde Tumay, el primer bípedo, hasta llegar a nosotros y desarrollar la autoconciencia, las emociones. La inteligencia biológica es una inteligencia que es evolutiva, se hace a través de la selección natural y el azar. Azar, porque cuando a uno le cae un asteroide en la cabeza, como le ocurrieron a los dinosaurios, que eran más aptos que nosotros, o si no habrían dinosaurios inteligentes, seguramente sentados acá, si no fuera por ese asteroide. Pero hoy día la inteligencia artificial se duplica cada 18 meses su capacidad de memoria. Si emergen sistemas neuronales artificiales, bueno, esos sistemas neuronales artificiales, si alcanzan autoconciencia, como lo plantean muchos, si alcanza, no emerge una capacidad de emociones. Ayer Steve Brown decía, cuidado, los sistemas inteligentes, las computadoras, vamos a enseñarles a oír, a ver, a estudiar. Bueno, esa capacidad de sistemas neuronales artificiales les asegura una cosa, que se va a progresar desde el punto de vista de sus capacidades a una velocidad muy superior a la nuestra. Y por eso yo tengo la convicción de que, si lo decía yo ayer, la ciencia y las tecnologías son neutras, dependen de nosotros. Y entonces, uno de los desafíos más importantes es gobernar el futuro. Y aquí estamos no solamente para que Chile y Latinoamérica sean países más desarrollados, pero queremos gobernar el futuro. No queremos que el futuro nos gobierne a nosotros en función de intereses que no son los de una mejor humanidad. Pero cómo se gobierna un futuro frente a estas complejidades de la frontera de la vida artificial, de la inmortalidad, como se planteaba ayer y como seguramente lo vamos a ver, de la inteligencia artificial, de la unión de la nanotecnología con la biotecnología, con Internet. ¿Cómo se enfrenta este mundo tan complejo cuando a veces ni siquiera entendemos lo que es la nanotecnología o las consecuencias de este mundo que estamos construyendo y que no gobernamos, no estamos en la frontera de la ciencia nosotros? Y entonces, democratizar el futuro, democratizar la ciencia, gobernar el futuro es un desafío, yo diría, de primer orden. Nosotros no podemos ser finalmente rehenes de un futuro que no está construido de nosotros y por eso nos parece tan importante habilitar desde los niños, no solamente para que sean niños que puedan participar en esta economía del siglo XX, siendo niños innovadores, creadores, pero niños que entiendan el mundo en que se van a desenvolver para que puedan incidir y puedan decidir ellos en este mundo que ven. Y los parlamentos no tengamos instituciones irrelevantes porque las cosas pasan por el lado y no pasan por los parlamentos, eso es lo que está pasando. Los parlamentos no están decidiendo los temas del futuro y nosotros queremos, como parlamento, pero justamente porque tenemos una convicción democrática de volver a ser actores con la sociedad de arriba para abajo y por eso que tienen que haber cambios estas instituciones, somos anacrónicos, tenemos que ser permeados por la sociedad, los sistemas caóticos se alimentan desde las periferias, los centros, nosotros somos centros, necesitamos construir bordes de periferia que nos permitan alimentarnos y justamente tener la capacidad de mirar a futuro y reconstruir estos sistemas colaborativos, de pensamiento colaborativo, de entusiasmo colaborativo, de sabidurías colaborativas que nos permitan enfrentar el futuro. Quiero terminar con esto. Todo lo que estamos viviendo también tiene un desafío, yo diría ya a escala ética de la humanidad. Estamos viviendo un proceso de calentamiento global, yo le contaba ayer a Craig, que es el presidente de la London School of Economics, que yo quería invitar a Tim Jackson, que es un economista inglés que hizo un modelamiento de calentamiento global que es catastrófico. El máximo aceptable de CO2 al 2050 son 450 partes por millón de CO2. Si sobrepasamos eso es como que la temperatura de su cuerpo sobrepasara los 45 grados, o sea, empezara a estructurar los sistemas vivos. Nosotros estamos relacionados con los sistemas vivos, yo siempre pregunto si hay alguien acá que haga fotosíntesis, que no dependa de otros seres vivos, y seguramente nadie va a levantar la mano. Entonces, Tim Jackson dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones en una sociedad que a 2050 va a crecer en 2.000 millones de habitantes más, vamos a pasar de 7.000 a 9.000, que tiene que comer, que tiene que alimentarse? Y él plantea un crecimiento del PIB per cápita de 2% al año. En su modelamiento, si todo sigue igual, la economía crece 17 veces y llegamos a 900 partes por millón de CO2. Esa es la muerte del planeta, no de los seres humanos, de toda la vida, porque los seres humanos podríamos desaparecer, pero al menos que se mantuviera esa vida maravillosa, nosotros somos los últimos en llegar. Tenemos algunas cientos de miles de historias en la vida, pero hay otros seres vivos que llevan miles de millones de años justamente trabajando. Y acá hay un tema que es muy importante. Él dice, bueno, si queremos llegar a los 450 partes por millón, la única manera es disminuir la intensidad de carbono, que hoy día son 722 gramos de CO2 por dólar gastado, y tendríamos que llegar a 4 gramos de CO2 por dólar gastado. ¿Sabes lo que significa eso? Y ahí una oportunidad para Chile, pasar hoy día a una era postcarbónica. Hoy día dejar de usar petróleo. ¿Y usar qué cosa? Energía solar. Nosotros queríamos invitar a un chino que se llama Luis Enya, que no pudo venir, que es el jefe de la red de transmisión china, porque le queríamos proponer hacer un cable entre Chile y China. Porque si tenemos 200.000 megas de energía solar y tenemos un cable con China, cuando ellos estén de noche, nosotros vamos a estar de día. Yo creo que ese es el futuro que viene. ¿Y esto qué requiere? Y aquí está nuestra Presidenta, hemos venido dialogando con ella. Nosotros tenemos una herencia nefasta, de falta de visión en el pasado, que estamos seguros que con la visión que tiene nuestra Presidenta, con el entusiasmo que tiene ella y su Ministro de Hacienda, que está acá, su Ministro de Energía, su Ministro del Secretario General de Gobierno, su Ministro de Sociales, de Cultura, de Transporte, que veo acá, es justamente que Chile hoy día desarrolle políticas de ciencia. No puede ser que vivamos en una suerte de media, sin recursos para la ciencia, 0,35% del producto, a ciencia cuando otros países como Corea invierten 4% del producto, sin institucionalidad para la ciencia, sin un foco de proyecto país donde uno dice, bueno, qué ciencia, qué educación necesitan estos desafíos. Por lo tanto, yo también les quiero decir que hemos tenido dos reuniones con la Presidenta, junto con la Academia de Ciencias, junto con los rectores de universidades. Hay un gran consenso para avanzar en esto y sabemos que la Presidenta Bachelet no va a terminar su gobierno sin que Chile no deje escapar el futuro y que Chile justamente pueda liderar este proceso de cambio que viene por delante. Así que, solo decirle a nuestros invitados que han atravesado una parte importante del planeta, a todos los científicos que están acá, que nos sentimos honrados a que estén acá, les agradecemos que estén acá colaborando con nosotros, a compartir, a compartir porque esta sociedad del futuro tiene que tener elementos de solidaridad y compartir. Y en estos científicos vienen acá, nosotros no les pagamos, vienen en un sentido de gratuidad, no tienen una visión propietaria del conocimiento, y yo les quiero agradecer a nombre de todos nosotros y agradecer a todos los que han colaborado para que esto sea por fin, a Juan Gómez, a la Carolina Muñoz, a todos, y sobre todo a estos que han tenido esta voluntad de compartir, de solidarizar a Tomás Piquetí, que justamente trae este tema de la igualdad, esto es la igualdad del siglo XXI, son estos espacios colaborativos, altruistas, gratuitos, y lo que requiere nuestro planeta es justamente esa gratuidad para construir un mundo mejor. Así que, bienvenido, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!